Así nació toda lo que es la familia de Selenich. Lo que fue... Héctor nació en esa casa de arriba, en el baño. Ella se fue para el servicio y apenas le han comenzado unos dolores y cuando ya reventó Puente, entonces llamó a mi mamá. Nosotros vivimos en la casa, llamó a mi mamá. Le dijo, Teresa, corra que se me acabe el niño suelo. Entonces mi mamá fue y entramos y le recibió el niño. Lo cogió, ya el morrillo yo. Andes, yo que también caía dentro del suelo con el niño. Entonces la cogió y le recortó el ombligo y lo organizó. Entonces me andó a Gisela para el pueblo a decirme a mí que corriera que Selenich había tenido un niño muy bonito porque era que Héctor, cuando estaba pequeñito, aparecía el niño Dios. El colizador era lo más lindo, lo más hermoso que había. Entonces que llevara chocolate y que ya Selenich había tenido un niño. Si no me viene cuando la vendrá mi tranquila ya con su bebé. No, solamente un dolorcito tú y se le hace. No, no. Bueno. Eso fue en esa casa de arriba. En esta casa, en esta casa nació Sirley y Nancy. Sirley y Nancy nacieron en esta casa allí. Bueno. Aquí era la casa donde habitaba mi mamá y mi papá, los viejos. Y la casa mía era aquella edad. Entonces aquí murió. ¿A los cuántos años fue papá usted, abuelo? ¿Eh? ¿A los cuántos años fue papá usted, más o menos? ¿Que usted recuerde? Eh, le voy a decir, más o menos de los 16 años. 16 años. Bueno. ¿Y el primero cuál fue? El primero, el primero fue, fue Lindelia, o bien sea que Lindelia la tuvo a nacerle, que es la hija de, 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 de los muertos. Pero ella tenía un mes de nacida cuando ese tipo, ese tipo la embarazó y ella tuvo a Lindelia, la tuvo a llena cedral. Y tenía un mes de nacida cuando ella se cuadró conmigo. Entonces, desde un mes de nacida, yo la levanté. Yo la levanté, leí estudio y la hice bautizar y toda la vida. Y yo la levanté hasta cierto punto. Luego ya cuando ella estaba entre nueve, ocho, nueve años, se la llevó mi papá a la casa. De él, para que, para que le dijera, vuelte a casa a mi mamá, que se mantenía, estaba enferma, regresía a la cama. Entonces la niña, la, 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 la llevaba a comida y después, le mandé a Nancy. Entonces, por Nancy, tuvimos, tuve yo un desacuerdo con mi mamá y con Lidia. Porque como Lindelia estaba aquí, y Nancy quería también estar aquí, y las muchachas que todas querían estar aquí. Entonces no estaban allá, ni a cumplimiento, a la casa donde ya se estaban. Porque Nancy y Zile y estos ya ellos estaban conmigo. La única que permanecía con ellos, era era Lindelia. Se fueron para Toro y para allá, Lindelia se fue con ellos. Se hizo toda una, 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 un desolta. Luego se vinieron ellos para acá. Ahí fue donde Lindelia se consiguió un novio y se casó con, con el hijo de Mariano Chiquito de allí a la vuelta. de esos muchachos que tienen la indagina de Roma, esos muchachos eran hijos de Marío propio, de Marino Chiquito. Bueno, se casó la hembra. Luego de aquí, de aquí, aquí murió Livia, murió mi hermana, se veló a Miguel Muñoz, y toda esa gente fueron aquí desapareciendo, fueron desapareciendo todos. Luego murió mi papá y murió Livia, entonces...